La noche tiende sus pliegues de amor Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Mi día sueña en su espejo de sol Donde se mira a triunfar la esperanza Al fin despierta otro sueño de amor Para volver a creer en mañana Pero en el fondo de algún corazón Florece un cielo de dudas que estallan Son mil preguntas que lloran de amor Y respuestas que puedan calmarlas Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esa historia pasada Que tus palabras al fin me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme, miénteme, miénteme Miénteme, miénteme Miénteme, miénteme 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 Gracias.